Una nueva cortina de hierro. Este es el primer tramo de la valla metálica que está construyendo Finlandia y que ocupará 200 de sus más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. La decisión fue tomada tras la invasión rusa de Ucrania, que motivó el reciente ingreso del país nórdico a la OTAN. La necesidad fue provocada por un cambio en la situación de seguridad en Europa, el mayor cambio que se ha producido en nuestra época. La situación en la frontera oriental ha sido y sigue siendo estable. Pero ahora Finlandia debe intensificar sus controles fronterizos y nosotros debemos tener controles fronterizos más creíbles e independientes. Debemos reducir nuestra dependencia a la eficacia del control del lado ruso de la frontera. Actualmente las fronteras finlandesas están aseguradas con unas vallas ligeras de madera, diseñadas para evitar el paso de ganado. La mayor parte de los habitantes de la zona fronteriza aboga porque su país le dé la espalda a su gigantesco vecino, aunque la utilidad de la barrera metálica suscita también algunas dudas. Creo que es algo muy bueno. Habría sido mejor si se hubiera construido hace mucho tiempo. Personalmente no creo que sea muy necesario, pero seguramente como hay mucho miedo provocado por esta situación, mucha gente piensa que es importante construirla. Las obras empezaron a finales de febrero y la última fase de la construcción terminará en principio en 2026. Se estima que la infraestructura costará 380 millones de euros.